Evangelio Cambia Ecuador se tomó la frontera norte. Más de 60 voluntarios recorrieron los parques y barrios de la ciudad de Tulcán con el propósito de llevar el Evangelio a la comunidad. La necesidad espiritual fue evidente. Alrededor de 200 personas reconocieron y aceptaron a Jesús como su Salvador. Vilma Trujillo nos cuenta los detalles. Las obras de teatro y danza tomados de la Biblia o basados en la vida real, donde la fe y los valores cristianos tienen un protagonismo, son parte de las estrategias que usan los voluntarios del Evangelio Cambia para impartir cada semana el mensaje de salvación a la comunidad en las diferentes ciudades del Ecuador. Yo creo que la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, haya un corazón abierto en cualquier parte del mundo. Y la necesidad de la gente les lleva a abrirse también para escuchar un mensaje de esperanza, de bendición, de salvación y de vida eterna, independientemente de la cultura. En esta ocasión, el punto de encuentro fue la ciudad de Tulcán, ubicada en la frontera norte del Ecuador. Más de 60 voluntarios se tomaron los parques y plazas de la urbe para compartir el Evangelio. Con esas oraciones sentí fortaleza, muchas fuerzas como para seguir adelante. Y da como una sensación de que Dios está mandando a las personas a que se sigan orando y que sepa que Dios está con nosotros en todas partes del mundo. Es algo muy bonito porque puedes compartir el amor de Jesús, no estás compartiendo una religión, sino una relación. Estás presentando al mundo a un amigo. Creo que eso es lo que realmente me ha motivado a seguir aquí porque puedes decir a la gente que no está sola en este mundo de tanta maldad. En estos recorridos, cerca de 200 personas decidieron sumarse a la oración de fe y aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo estuve enfermo y todo eso me operaron y yo le pedí a mi Dios que me hiciera vivir, que me dé salud y vida. Los temas que ellos están tratando es acerca de cómo es nuestra vida diaria o lo que se presenta en la actualidad, cómo son las drogas, el alcohol, cómo hablan del SIDA. Todos nosotros, especialmente los jóvenes, estamos propuestos a todos esos riesgos. Pero también es decisión de cada cual elegir por cuál camino ir, si ir por el bien o por el mal. El deseo de compartir el Evangelio no se detuvo. Los voluntarios recorrieron los barrios y visitaron puerta a puerta a las familias, con el fin de compartir la palabra y sembrar en sus hogares relaciones basadas en la fe, valores y principios cristianos. Que crean en el Señor Jesús, que solo Él nos da la vida, la salud, todo. Desde que inició la pandemia provocada por el COVID-19 hasta mediados de marzo de 2022, el ECU-911 ha receptado 217,962 llamadas por violencia intrafamiliar a escala nacional, de las cuales 626 corresponden al Cantón Tulcán. Estas cifras motivaron a los líderes del Evangelio Cambia a implementar escuelas bíblicas para niños y niñas de los barrios fronterizos. Que Dios es misericordioso y que puede hacer que cualquier cosa cambie. Jesús en mi vida es un tesoro. Hay papitos que sí abrirán sus corazones, pero otros no, pero sus hijos sí. Entonces conocerán a Jesús y eso es lo que queremos aplicar a una generación diferente, una generación nueva para Tulcán. Es decir, que esa generación conozca y llame a Dios de todo corazón. La Organización Cristiana Evangélica, en su recorrido por las diferentes ciudades del Ecuador, ha generado una transformación social a partir del amor, perdón y reconciliación, sin importar condición social. ¡Muy bienvenido! Desde la Puerta Andina del Ecuador para Mundo Cristiano, Vilma Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!